El sistema circulatorio es poner el sistema circulatorio y el sistema limpático. Comenzamos por el sistema circulatorio. Una de las funciones de este sistema es mover gases, mover nutrientes, tienen células sanguíneas de defensa, entre algunas otras funciones. Cada uno de los conductos circulatorios que vamos a mencionar son venas, arterias y capilares sanguíneos. Estos poseen estructuras, aunque todos poseen este tipo de estructuras, pero para diferenciarse de ellos, se observa si están presentes o no están presentes. El tipo de estructuras de las que estamos hablando son la túnica íntima. Esta se puede identificar porque en medio hay luz. Entonces, la túnica íntima está dirigida hacia la luz del conducto, se compone de epiterio plano simple, que fuera esto. Debajo se encuentra la túnica media. Aquí vemos la túnica media. Puede haber láminas elásticas, como lo observamos aquí, que la hagan parecer ondulada. Esto sucede en el caso de las arterias, pero más adelante vamos a mencionar por qué en el caso de las arterias. Esta es la túnica íntima. Luego sigue la túnica media, la cual está cubierta de una capa de músculo liso en arreglo gisular. Aquí podemos ver esta capa que ven aquí, fuera la íntima, y luego esta capa de aquí, que es la media, músculo liso. Aquí es un ejemplo, esta es una arteria elástica, esta es una arteria muscular. La arteria muscular tiene, esta es la túnica íntima, aquí vemos, túnica íntima, túnica íntima, túnica media, túnica media, y esta es la adventicia, que ahorita voy a hablar de ella. La diferencia entre estas dos arterias, fuera que en la túnica media, aquí en la arteria elástica encontramos fibras elásticas, y en la arteria muscular, dentro de la túnica media, encontramos músculo liso. En cuanto a la adventicia, está compuesta por tejido conjuntivo, laxo, y a veces fibras elásticas. Aquí se observa esta capa, es túnica, este corte, es longitudinal. Bueno, estaríamos viendo lo que en el pasado, lo que en el pasado estamos viendo así, en el que sigue lo estaríamos viendo hacia acá, hacia acá abajo. Entonces esta es la túnica íntima, la túnica media, y la túnica adventicia es lo que vemos aquí, tejido conjuntivo laxo, a veces tiene fibras elásticas, y estos son tres vasos sanguíneos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Ahora vamos a hablar de la lámina elástica interna y de la lámina elástica externa. Estas las encontramos en las arterias solamente. La lámina elástica interna está justo a un lado del endotelio. El endotelio fuera lo que está tocando la luz, la túnica íntima. Y la lámina elástica externa, que está entre la túnica media y la túnica adventicia, se ven muy onduladas y rojizas. Este es un ejemplo. Esta es la túnica íntima, y lo que vemos aquí es la lámina elástica interna. Si ven cómo se ve muy ondulado y más marcado. Esta tinción es argénica, y se acuerdan que las argénicas tintaban muy bien las fibras elásticas, y por eso podemos ver que eso se ve muy oscuro. Esto es la túnica media, y esta es la lámina elástica externa, que creamos que era la túnica media con la túnica adventicia, y esta es la túnica adventicia que fuera la última capa de la arteria o de la vena. Este es otro ejemplo, igual aquí observamos la túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, y aquí podemos ver la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Vamos a hablar un poquito de vaso, vasorum, estos corresponden a arteriolas, capilares y vénulas, tienen la función de nutrir a la capa de fisia y media, puesto que ahí los podemos encontrar, como pueden observar en la imagen. Esta es la túnica media, digo, la túnica íntima. Esta es la lámina elástica externa, porque esta es la túnica media, túnica adventicia, y quedamos con la lámina elástica externa, una de estas dos, y aquí están los vasos, vasorum, que podemos encontrar en la túnica adventicia o en la túnica media, y en este caso están en la túnica adventicia. Ah, es un error que vimos hace un error, que es un conducto nervioso. Ahora vamos a hablar de las venas, lo que les dijimos anteriormente, ya identificando cuáles son las túnicas, podemos, nos ayuda a identificar cuáles son las venas y cuáles son las arterias, porque unas tienen algunas y las otras carecen de algunas túnicas, y al ver eso podemos saber si es una vena o si es una arteria. Vamos a entrar con las venas. Las venas conducen la sangre desde los capilares hasta el corazón. Pueden verse de forma colapsada o en varias formas. La túnica íntima, en el caso de las venas, se observa muy lisa en comparación de las arterias. Pueden tener túnica media, delgada o incluso ausente. Una estructura exclusiva de estas son sus válvulas, que se observan como proyecciones de tejido conjuntivo dentro de la túnica íntima. Ahorita vamos a ver una imagen para que vean como, para qué son las válvulas y cómo son. Puesto que por aquí pasa sangre, esto es una vena, esta es la imagen de aquí, pero más grande, y esta es otra vena. En esta vena podemos observar que la túnica íntima está lisa, casi no tiene capa, digo, túnica media, y lo que ven aquí es una válvula. Aquí lo vemos más grande, y aquí vemos cómo se ve el corte longitudinal. Es una vena, y lo que hace la válvula es hacer como un circulito hacia adentro, y sirve para que la sangre no se regrese. Ahora, ya viendo cómo eran las venas, vamos a hablar un poco de las arterias. Estas se encargan del transporte de la sangre hacia los capilares. Tienen una forma mayormente circular, comparándolas con las de las venas. Su túnica íntima se ve ondulada. ¿Se acuerdan que la vena se veía muy lisa? Pues en la arteria se ve muy ondulada. Esto es porque ellos tienen la lámina elástica interna, de la que ya hablamos, siempre tiene esta túnica íntima, al contrario de las venas que pueden mantenerla. Son las únicas que poseen láminas elásticas internas y externas. Entonces, las láminas elásticas, la presencia o la ausencia de esto, nos ayuda a saber si estamos hablando de una arteria o estamos hablando de una vena. Las arterias siempre las tienen. Ahora, esto es un ejemplo de cuando hablamos de una vena y cuando hablamos de una arteria. Aquí en la vena podemos observar que la túnica íntima está lisa. ¿Sí ven? Y en la arteria podemos ver que está rugosa. Aquí estaría la lámina elástica interna. La túnica media en la vena es presente, o sea, muy delgada o ausente, comparándola con la arteria, que la túnica media es muy grande. La túnica adventicia aquí igual es delgada, pero se puede observar y aquí se ve con más claridad. Aquí podemos encontrar la lámina elástica externa. Ahora, en esta imagen, esto es una vena y esta es una arteria. Con lo que ya les hemos dicho, ¿cuál de esta es la vena? Sí, esta es la vena. Sigan, porque tiene la túnica interna, digo, la túnica íntima lisa y tiene casi, o sea, no podemos ver que es la túnica media a comparación de la arteria, que se ve clarita la túnica media. Traes otra comparación. Aquí tenemos una vena, aquí tenemos una arteria. La túnica íntima las vemos en las dos y si ven en la túnica íntima, aquí se ve la válvula de la que les había comentado. La túnica medida en la vena, muy delgada o a veces ausente y en la arteria es muy grande. Dentro de esto encontramos eritrocitos, es una de las características que nos ayuda a identificar las venas y las arterias que adentro tienen eritrocitos. Bien. Otra de las estructuras que hay en el sistema circulatorio son los vasos linfáticos. Ahora, eso se parece mucho a las venas, pero, como mencionó Fer, las venas y las arterias tienen adentro eritrocitos, porque es lo que transporta. Adentro de los vasos linfáticos no va a haber eritrocitos, pero si va a haber una gran cantidad de, como su nombre lo dice, vaso linfático, pues va a tener muchos linfocitos. Ahora, ¿se acuerdan para qué serían los linfocitos? Ajá. Ahora, el contenido que tiene adentro se le llama linfa, linfa, que es uno de los componentes de la sangre. Ahora, ese es el componente más denso que tiene el plasma. Es de un color rosado y tiene como, puede tener algunas gotitas de grasa. Se comunican con los nódulos linfáticos y los vasos recogen el exceso de sustancias intracelular o las cosas de desecho, donde los llevan a los nódulos, luego se degradan por muchos linfocitos y macrófobos que hay adentro. Como si fuera, bueno, yo lo dije como si fuera el vaso negro, casi casi, todo lo extracelular y todo lo de desecho, lo ponen y ahí lo van a degradar los linfocitos y los macrófobos. Ahora, esto es un vaso linfático. Si se fijan, se parecen mucho a una vena y hasta casi casi le podrían tirar así. Si lo ven así de partido, dicen, ay, está muy grueso, puede ser una arteria. Pero las arterias tienen las bandas elásticas y estas no las tienen. Entonces, podremos decir, ay, entonces es una vena y hasta tienen válvula. Pero, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Ven los elitrocitos que se marcan como muy rojos? ¿O qué es lo que ven? Más oscuros. Ajá. Aquí hay una imagen más como detallada, por decirlo, es como un acercamiento a este. Y ahí, si se fijan, pueden ver la válvula, pero ven los linfocitos. Y de hecho, ¿se acuerdan de qué están hechas las válvulas? Tejido conjuntivo. Por lo tanto, aquí hay hidroblastos en la válvula. Pero lo más característico son los linfocitos que están adentro en vez de eritrocitos. Ahora, también están las estructuras que son los capilares sanguíneos. Esos son los más chiquitos. Después de hoy vamos a poner una imagen como en comparativa. Bueno, esta es una imagen comparativa en realidad. Hay tres tipos de capilares sanguíneos. Están los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Ahora, este, ¿qué sería? Esa es una... ¿Vale? ¿Una vena o una arteria? Una arteria. Tiene eritrocitos adentro, tiene la crúmica, está circular. ¿Y esta? Una vena. Una vena. Ahora, los capilares son estas. No hay pierde. Son muy chiquitos. Muy chiquitos. Entonces, si les ponen, por ejemplo, una imagen del puro capilar, tal vez digan, es una vena. Pero ya cuando lo ponen en una comparativa con las otras estructuras, se pueden dar cuenta que es muy chiquita. Ahora, la siguiente imagen. Ya están como recortadas y amplificadas las tres estructuras que vimos en la anterior. La arteria, si se fijan, pueden ver las bandas elásticas. Tal vez no se ve tanto, pero con un zoom, sí se puede alcanzar a ver la línea más morada, más vasófila. Y de este lado se ve el músculo liso y aparte está hasta la túnica y se ve más gruesa. Ahora, de una vena, si se fijan, no se nota tanto este grosor y no se le notan las bandas elásticas. Ahora, un capilar es esto. ¿Se acuerdan que estaba súper chiquito? Podríamos decir que es como esto. Pero ahora, el capilar está hecho literal de endotelio y casi casi no van a caber tanta cantidad de elitrocitos como aquí adentro, sino va a haber muy pocos porque sirven como de soporte. Ahora, la siguiente imagen. Esos son los tres tipos de capilares que tenemos. Está el continuo, el fenestrado y el sinusoidal. ¿Cómo se imaginan que fuera uno continuo? Más que de que pase directo es que está completo, por así decirlo. Cuando hacemos un corte y se lo quito, hay dos opciones. O lo cortas así, o lo cortas así, o lo cortas así. Entonces, si lo cortamos así, podemos ver que sí hay una fisura intercelular, pero es lo normal de que hay entre dos células a ese espacio. Pero, no se le podría conseguir pegado porque no están pegadas. pero sí se les nota que están muy juntas. Está completo. Por eso se le llama continuo. Ahora, en el fenestrado, si se fijan, hay ciertos poros que están aquí. Esos poros es para que, bueno, más adelante le vamos a explicar así, uno por uno, pero más para que se queden y ya. Si tiene poros, al momento de hacer un corte transversal y la navaja cae en medio de los poros, ¿cómo se va a ver? No sé para ver. Ajá, se va a ver como una separación. Y si se fijan, aquí están estos. Esas son las separaciones. Por eso es fenestrado. Porque a estos poros se les llaman fenestraciones. Ahora, un sinusoidal, vamos a pensar, si el capilar está así y ustedes cortan a la venilla así, ¿cómo les va a salir? Van a faltar todo. Van a faltar partes. No tan chiquitos como los fenestrados, sino más grandes. Pero no es porque no haya, sino porque la forma es distinta en estos tres. A ver, siguiente. no pude conseguir fotografías de los capilares así de cerca y bonitos en hematocilina, eucina, sino la mayoría de las fotos es por microscopía electrónica. porque, ¿se acuerdan del tamaño que tienen los capilares? Está muy difícil poder tomar una foto muy nítida y justamente que se le vean esos espacios. Pero, si se fijan, pueden ver que está continuo. No hay espacios. Son los más abundantes y se distinguen por tener, pues, como anteriormente mencioné, las capas son normales, por así decirlo. Pero eso sí es importante. Eso se encuentra en el cerebro, en el tejido conjuntivo y en el músculo. Eso sí es importante. Ahora, este es un corte, pero en vez de ser transversal, es longitudinal. ¿Se acuerdan que les dije que o lo podemos cortar así o lo podemos cortar así? Este fue así. Y si se fijan, todo está continuo. No se le ven ni foros ni espacios, no vacíos, sino como espacios entre la cerca. Ahora, este es el otro tipo, es el fenestrado que les mencioné. Ahora, si se fijan, si así con la microscopía, electrónica, te apuntan dónde están esos huequitos, no se pueden ver. Pero ya cuando hacen la amplificación, vean los espacios que hay. Es casi nada. Es literal un poro lo que tienen. Ahora, estos, los poros que tienen se presentan en la membrana basal. y esos son los que pueden permitir una entrada y salida del plasma a seguir. Y esos, hay dos ejemplos donde los podemos encontrar. O en los glomérulos de los riñones o en la tiroides o en la tiroides. Eso también es importante. Entonces, por ejemplo, si nos enseñan una foto y podemos ver como, si no saben como las otras características, pero ven un capilar y ven que está completito, aparte que está muy chiquito, sería un poquito más difícil, pero también puede aportar para saber qué estructura o qué órgano es el que están viendo. Este es un corte igual, lo que tiene y no se le ven tanto los espacios, pero vean, aquí se ve uno, donde, aquí entre la célula, se va viendo como esos espacios muy chiquitos, como les digo, no se notan tanto hasta que se hace una microscopía electrónica y ya se pueden ver bien, bien esos espacios. Pero, y justo en este, el capilar tan línea, pero ahora el estilo sinusoides, no tiene membrana basal como los anteriores. Pero, y tiene los poros más grandes. Si se fijan, aquí ven un pedacito, pero ven este espacio, este espacio y ya son más grandes que los otros chiquitos de los poros. Ahora, tienen los poros más grandes y estos se encuentran en el hígado, en el vaso, en el timo y en los nódulos linfáticos. Y, esta es una tabla comparativa de, por ejemplo, anteriormente se los explicamos, ¿no? O sea, de qué era la túnica íntima, qué es la túnica media, qué es la túnica adventicia y cada una de las estructuras, las arterias, las venas, los vasos linfáticos o el vaso vasoro. Ahora, si se lo pueden aprender de esa forma, pues, está bien, es como de presencia a ausencia, casi, casi. Pero en la túnica íntima, el vaso vasoro no tiene y en el vaso linfático son fibras elásticas. En la vena tienen el endotelio, que son las células epiteliales planas que están, que hacen como la pared. Tienen tejido conjuntivo, el músculo liso, que sería como el... Sí. Y las válvulas. Las válvulas puse en sí una interrogación porque todo depende en dónde llega el corte. No siempre se pueden guiar como ¡Ay! Voy a buscar válvula para saber si es una vena. Porque puede que no haya llegado ahí la navaja donde justamente está ese plieguecito. Y en la arteria, pues, tenemos el endotelio, el tejido conjuntivo, el músculo liso. Pero, a diferencia de la vena, tenemos la lámina elástica interna. Ahora, en la túnica media, tenemos los mismos componentes del músculo liso, fibras de colágeno, la lámina elástica externa, que era la que podía hacer esa división entre la túnica media y la denticia. Y del lado de la vena, tenemos músculo liso y fibras de colágeno. De igual manera, lo puse sin interrogación porque no siempre se ve como la realidad que son fibras de colágeno. Todo depende si la tensión agarró bien o el tipo de tensión en realidad. Y del vaso linfático solo es músculo liso. Entonces, no vamos a ver ni fibras de colágeno ni lámina elástica. Es por eso que es más fácil confundir una vena de un vaso linfático que una vena que una vena de una arteria. Eso sí. Porque si ya estás viendo las fibras elásticas, es una arteria. No hay piedra. O sea, una vena no tiene fibras ni el vaso ni el vaso vasoso. Solamente las arterias tienen esas fibras. ¿Verdad? y por la forma en la que está, es más fácil una vena y un vaso de confundirse. Ahora, pero si ya nos vamos en la parte de abajo, en la túnica denticia, del lado de la arteria tenemos tejido conjuntivo y las fibras elásticas. Y del lado de las venas, igual tejido conjuntivo denso y pocas fibras elásticas. Ahora, del lado del vaso linfático hay fibras de colágeno y elásticas. Pero si se fijan, no tiene tejido conjuntivo denso. Entonces, todo es como una presencia, ausencia o qué es lo que se nota más. Pero es una tablita que hicimos para, si te pueden entender mejor, pero yo creo, bueno, como yo lo aprendí, fue literal, uno por uno y viendo qué es lo que tenía, no tanto comparándolos. ¿Cómo le entiendo con esto? Es como si programan en general. Bueno, pues ahora les vamos a platicar un poquito de lo que es el sistema linfático. Y pues bueno, este tejido se considera de una forma especial de organización de tejido conjuntivo reticular y pues bueno, como un figurante del estroma y un conjunto de células en el que la mayor parte de sus células son los linfocitos. Los linfocitos son los que se encargan del sistema inmunitario, de proteger y hacer lo que son los patógenos o los anticuerpos. Aquí pues bueno, vamos a encontrar lo que es el timo, lo que es el vaso, los nódulos linfáticos. El timo se encuentra en la parte de aquí, el vaso es este de aquí. También están lo que son las placas de pelle que bueno, estas se encuentran en la pared intestinal. Ok, ¿cuáles son las funciones de este sistema? Bueno, es proteger al cuerpo de agentes y organismos patógenos, eliminar células sanguíneas que son arrebantes, sedescentes y muertas, movimientos y circulación de los fluidos intercelulares que transportan y distribuyen los líquidos. Y pues bueno, vamos con los nódulos linfáticos, estos pues bueno, son agregados y sus principales integrantes son los grupos de linfocitos. ¿De qué están conformados estos nódulos linfáticos? Pues bueno, de tres cosas que viene siendo uno la corteza, es el tejido linfático infuso, principalmente son los linfocitos, la médula que bueno, igual son linfocitos y otros tipos de linfocitos, y pues bueno, los más comunes en este caso son los macrófagos y las células plasmáticas. Los macrófagos lo que van a hacer igual pues bueno, va a ser pagositar todo lo que son las células que bueno, van a limpiar en sí como para proteger al organismo de otras células que pueden afectarlo. Y pues bueno, la cápsula que igual es tejido conjuntivo denso regular es delimitada interiormente por células de retículo endotelial. Aquí hay una imagen el que está de número uno son los nódulos linfáticos. Bueno, hay dos tipos de nódulos linfáticos que son los primarios y los secundarios. Los primarios pues bueno, no tienen centro terminal, aquí podemos ver uno. Este, bueno, este ya tiene lo que es el centro terminativo que ya son los secundarios y pues bueno, aquí están los nódulos linfáticos. Esto que está aquí es la cápsula y es la que se encuentra en la parte externa y pues bueno, es tejido conjuntivo denso y pues bueno, en esta zona que se proyectan las trabéculas hacia el interior del órgano. En el número dos es la zona de la pulpa roja que igual no se lo anterior voy a platicar lo que es, aunque bueno, está compuesta por lo que son las arteriolas centrales. Estas pues uno rodean lo que son los linfocitos y forman lo que es la vaina linfática. En este pues uno se encuentra también lo que son los nódulos esplénicos. Bueno, por otra parte está lo que es el timo. El timo igual está compuesto de dos lóbulos que se originan en el mesodermo en las células y en el endodermo que es el epitelio. Este es el primer órgano linfático que se encuentra durante el desarrollo entogénico. También igual está conformado por lo que es la corteza. La corteza produce muchos linfocitos y contiene macrófagos que se encargan de remover las células muertas y pues bueno, se van a encontrar unos tonos más claros. Mientras que la médula igual va a tener más tonos claros pero las células epitelio y reticulares van a tener pocos linfocitos. igual como les comenté este es un lóbulo aquí se encuentra la parte de lo que es la médula este circulito que se ve aquí es el canal de chuan este de aquí y pues bueno aquí en la parte de la corteza va a haber mucha mayor presencia de lo que son los este los linfocitos ajá y en la parte de la médula es mucho menos más ausencia de lo que son este tipo de células y por eso se va a tener un tono más claro aquí pues bueno ya la imagen está más cerca y podemos ver aquí está el corpúsculo de jazal perdón que era este que les decía aquí y aquí podemos ver que hay mucho más presencia de lo que son ya los linfocitos las células reticuloeviteriales y pues bueno todo esto concreta lo que es un lóbulo de lo que es la parte del tino ah bueno aquí igual también es otra es otra parte este es el el lóbulo aquí viene la la cápsula que es lo que va a recubrir la parte superficial y pues bueno es el parenquima también que es la parte del tino bueno ahora vamos con el vaso este órgano pues bueno funciona como un complejo filtrante que va a modificar la sangre circulante y va a eliminar todo el material viejo el vaso igual se compone por lo que es la culpa blanca la culpa roja y pues lo que son los vasos trabeculares en este caso pues la culpa blanca van a ser los elitocitos que van a tener los capilares sinusoides y los cordones esplénicos la culpa roja van a ser linfocitos B y los macrófagos que van a estar empaquetados en lo que es el tejido reticular los vasos trabeculares pues no van a atravesar lo que es el vaso y pues como lo hacen van a ser pues por medio de lo que son las venas y de lo que son las arterias bueno aquí esta imagen se ve como toda esta parte de aquí la culpa la culpa roja que pues bueno esto lo que hace su función pues es el metabolismo de hierro por aquí es donde se filtra la sangre y donde se almacena en cuestión de la culpa blanca pues bueno esta está compuesta por lo que son las arteriolas centrales que están rodeadas por muchos limpocitos y pues bueno es lo que forma la venta hepática lo que les comenté que eran los módulos esplénicos bueno por aquí se ve una arteria y pues ahí también están las trabéculas pues aquí también se ve más de cerca lo que es la culpa roja y pues bueno en esta parte que es la cápsula se van a ver presencia de lo que son los fibroblastos también se ven fibras de colágeno y las fibras musculares que en este caso pues van a ser risas esto pues nada más es lo que conforma la parte de la culpa roja y lo que rodea aquí pues bueno también nada más es como más cerca para que ustedes vean la presencia de lo que son los limpocitos aquí también hay presencia de células dendríticas o células reticulares esta es la zona marginal toda esta es la parte de la culpa roja pues bueno aquí hay más tres de los limpocitos el centro germinativo que les comenté de los tipos de colículos puede ser pronósticos secundarios únicamente los secundarios lo presentan y pues bueno esta es la parte de la corona y pues bueno aquí ya nada más se ve como es la estructura del vaso en general esta es la culpa roja esta es la blanca estas son las trabéculas y esta es la cápsula y esta es la estructura de lo que es el vaso pero como existence es la fuerza de la forma impactada y solo de lo que es lo que es nosotros Gracias.